Tu boca me desboca al filo de la noche mis labios te provocan con sed de amanecer fundida entre tus brazos tu pecho contra el vio desnudos de aquel frío silencio del ayer Tu boca es una loca manía del deseo la veo hasta en los sueños que no pudieron ser y cuando ardiente besa tu boca me desboca soltándome las heridas borracha de placer hoy te amo más me entrego a vos sin dar piedad al corazón el mar de tus ojos se derraba en mi lenta marea que me arrasa bebo tu esencia en la cima de este vuelo sin red aún faltan las palabras que nunca nos dijimos la cárcel de tus labios y el miedo de los dos prefieren este idioma que nunca se equivoca de besos que desbocan al fuego del amor hoy te amo más me entrego a vos sin dar piedad al corazón el mar de tus ojos se derraba en mi lenta marea que me arrasa bebo tu esencia en la cima de este vuelo sin red al filo de la noche tu pecho contra el mío desnudos de aquel frío silencio de la noche Gracias por ver el video